Hola, ¿qué tal, médicos? Soy el Dr. Damián Treviño y vamos a revisar esta guía de práctica clínica que te estoy poniendo en pantalla, Diagnóstico y tratamiento del derrame pleural. Vamos a iniciar esta lectura de guía de práctica clínica con la definición. Sabemos que el derrame pleural se va a estar definiendo como la acumulación anormal del líquido en la cavidad pleural. Eso puede suceder porque tenemos una producción excesiva de este o que tengamos una incapacidad para su depuración adecuada. La etiología depende mucho de la región geográfica, la edad, el centro donde se realiza el diagnóstico, porque vamos a ver que existen un sinfín de entidades que se van a estar presentando como un derrame pleural. Nosotros estimamos en la epidemiología que la primer causa de derrame pleural van a ser las enfermedades infecciosas, en el 52.2% de los casos. Las neumonías y el derrame paraneumónico, 24.7% y TB 8%, TB más VIH, 8.2% y el empiema únicamente va a ser el 11.3%. Muy bien, sabemos que todos estos me están hablando evidentemente de acá. El resto del 52.2% van a ser entidades de todas las demás. Y aquí estaríamos hablando de un derrame pleural secundario a una insuficiencia cardíaca, a una cirros hepática, a neoplasias, hemotórax, vaya, el sinfín de cosas que pueden suceder. La edad media de presentación, 52.7% y la proporción de pacientes masculinos en un 66.6% de los casos. Cuando yo evalúo a mi paciente que tiene un derrame pleural, la presentación va a depender estrictamente de la enfermedad subyacente que tenga. No es lo mismo un paciente que estaba manejando a 200 kilómetros por hora, choca y tiene un traumatismo con perforación en cavidad toráxica y me desarrolla un hemotórax, a un paciente que tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca, que no tiene buen control de medicamentos, que no está siendo vigilado adecuadamente o que toma mucha agua y que tiene un derrame pleural, pero de una etiología completamente distinta. Entonces hay que centrarnos bien en eso, que la evaluación clínica y la presentación de mi paciente va a ser estrictamente relacionado a la causa subyacente del derrame pleural. Los datos clínicos más frecuentes relacionados van a ser la tos seca, dolor de tipo pleurítico, disnea y fiebre. Y un cuadro que viene muy interesante en la guía de práctica clínica que es este que nosotros vemos aquí, que si mi paciente además de derrame pleural tiene asitis, pienso en cirrosis hepática, distensión de venas del cuello, pienso en falla cardíaca, pericarditis, disnea al ejercicio, falla cardíaca, fiebre, absceso abdominal, empiema y así. Cada uno de estos me ayuda a tener yo una relación directa hacia cuál es la probable etiología que yo debo de sospechar. No voy a sospechar en un paciente que tiene un hemotórax por traumatismo, que no se ha tenido un cuadro de choque, no ha tenido ningún traumatismo y que viene con asitis. Pues obviamente no, es más común que vaya a ser secundario a la cirrosis hepática. Si tiene pérdida de peso, ¿debo sospechar en qué? Pues en malignidad o en tuberculosis. La exploración física va a ver algunos datos que me van a poder integrar un derrame pleural, pero recuerden que aquí yo lo voy a concretar en algo que se conoce como síndrome pleuro pulmonar. En este caso va a cumplir el derrame pleural. Pero además de eso, tú vas a ver que va a ver algunos datos clínicos que van a tener cierta sensibilidad y especificidad para el abordaje. Aquí tenemos el roce pleural, asimetría en expansión torácica, percusión, disminución de los ríos respiratorios y la presencia de estertores. El que tiene la mayor especificidad para hablar de derrame pleural va a ser la disminución de los ríos respiratorios. El que tiene la mayor sensibilidad para hablar de derrame pleural va a ser la percusión matidez o submatidez. La evaluación diagnóstica tiene que no únicamente buscar su radiografía de tórax, sino también su biometriomática completa, marcadores inflamatorios. Además de eso, pues yo tengo que estar vigilando cuáles son los parámetros que salen, una gasometría, etc. Y con esto yo veo todos esos bioquímicos que existen. Linfocitosis, neutrofilia y qué enfermedades debo de yo estar pensando. Si yo tengo una eosinofilia, pues pensar en un síndrome de Schur-Strauss, un linfoma, un infarto, una enfermedad parasitaria. Si yo tengo una milasa, una relación a milasa de líquido pleural con el sérico mayor a uno, pensar en una enfermedad pancrática, en una pancreatitis o en una ruptura esofágica. Entonces cada uno de esos estudios tiene un porqué y se traduce con una enfermedad subsecuente del derrame pleural. Y es importante que nosotros lo mantengamos siempre presente. La evaluación diagnóstica del derrame pleural, la mayoría de los casos la vamos a realizar con una radiografía de tórax. Porque si recuerdas, el síndrome pleuro-pulmonar únicamente me habla de las características clínicas que yo encuentro. Y en ocasiones sí vas a integrar un síndrome pleuro-pulmonar de derrame pleural, pero puede que tengas una duda diagnóstica. Y es normal, es completamente entendible. Entonces tú solicitas ante la valoración clínica que dices tiene un derrame pleural, solicita una radiografía de tórax para evidenciar el tipo de derrame pleural que tiene tu paciente. En ocasiones yo le realizo la ecuación de un lado y digo, tiene un derrame pleural unilateral, se la realizo en el otro lado, haches también tiene derrame pleural en menor cantidad, pero también lo tiene. La radiografía de tórax entonces siempre solicita PA y lateral, tiene una sensibilidad del 24 al 100% y una especificidad del 85 al 100%. También, punto importante, se necesitan 200 mililitros de líquido pleural para borrarme los ángulos. Menor de esto puede que yo no vaya a poderlo visualizar de forma adecuada. 50 a 75 mililitros son los necesarios para producir el borramiento cuando yo veo la radiografía lateral y eso se le denomina el signo del menisco. Muy bien, sin embargo, como tal, generalmente nosotros solicitamos radiografías PA y pues obviamente no vas a poder valorar adecuadamente a tu paciente. Hay que tener mucho cuidado con las radiografías anteroposteriores porque en ocasiones se hacen con el paciente completamente acostado. Entonces, el derrame pleural puede evidenciar una mayor cantidad hablando de nivel, o sea, que nosotros creamos que se trata de un derrame pleural del 100% cuando en realidad no se trata de un derrame pleural del 100%. Entonces, aquí nosotros vemos, esta es la radiografía, este, en el cubito lateral izquierdo en donde yo puedo evidenciar donde se encuentra el derrame. O sea, simplemente esto yo puedo analizarlo porque se trata de qué? De gravedad. Entonces, si lo apuesto de ladito, pues evidentemente voy a ver cómo el líquido se va hacia la superficie y evidenció la presencia de derrame. Recuerden que aquí hablamos de 50-75 mililitros. Borramiento del surco, ok, del ángulo, perdón, yo voy a estar hablando de 200 mililitros aproximadamente. ¿Qué sucede cuando tengo derrames pleurales pequeños? Pues entonces puedo utilizar otras técnicas como por ejemplo el ultrasonido pulmonar. La medición del tamaño del derrame pleural, yo lo voy a hacer clasificando leve, moderado o severo, de acuerdo a cuánto está ocupando en opacidad del hemitorax. Muy bien, dos terceras partes del hemitorax, pues yo ya estoy hablando que se trata de severo, ¿no? Entonces, esto me sirve a mí para saber realmente la gravedad del derrame pleural que está presentando mi paciente. Como te decía, el ultrasonido torácico me va a permitir identificar derrames pleurales pequeños, pero no únicamente queda ahí, sino que también nosotros vamos a poder identificar en dónde va a ser el sitio adecuado para realizar la punción y no comprometer el parenchyma pulmonar y no crear, no sé, una fístula pleurobronquial, o bien para nosotros identificar loculaciones pleurales. Las loculaciones pleurales, recuerda que cuando yo tengo un empiema y este empiema está engrosado y de forma aceptaciones por la cronicidad, esos forman loculos como si fuera un panelito de abejas, ¿ok? Y tú lo ves en un ultrasonido y ves cómo se encuentran bolitas así con paredes definidas que me hablan, pues, de aceptaciones hasta algo crónico. Generalmente lo vemos en empiemas que ya tienen, que son de semanas. Y además que me permite también saber si lo que yo estoy viendo se trata de un derrame pleural o se trata de un engrosamiento pleural, que en ocasiones en la radiografía de tórax es difícil distinguir una cosa con la otra. El ultrasonido torácico en busca de malignidad tiene una sensibilidad del 79%, una especificidad del 100% y puntos importantes a destacar es el engrosamiento pleural, el engrosamiento de la pleura diafragmática y la presencia de nodulaciones diafragmáticas. Si a ti te describen un ultrasonido torácico con esas características, yo debo de sospechar en malignidad. La TAC nos ayuda para valorar casos que se encuentren complicados. O sea, que yo tengo un paciente que me parece que está presentando loculaciones en el ultrasonido, valoro con la tomografía, pero me queda un poco de duda. Entonces quiero saber realmente la extensión de la enfermedad o si hay compromiso de la pared torácica o quiero saber si mi paciente no tiene alguna otra enfermedad pulmonar y casualmente se presente con un empiema o yo quiero saber alguna otra causa, bueno, solicito una tomografía computada de tórax. O sea, casos complicados. Para valorar extensión de la enfermedad, detección y localización si hay coexistencia de absceso pulmonar, identificación clara del empiema y valorar datos de malignidad como los que habíamos estado hablando en la diapositiva anterior. La toracoséntesis diagnóstica va a ser el pilar para yo poder decidir cuál va a ser el abordaje que le voy a hacer a mi paciente. Siempre voy a realizar una toracoséntesis diagnóstica en estos casos. Cuando tengo una sospecha de exudado de primera instancia, cuando tengo un derrame pleural unilateral con sospecha de exudado, un derrame pleural mayor de 10 milímetros de profundidad, que tengamos datos de sepsis de origen pulmonar. Entonces, ¿qué sucede en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva? Tiene derrame pleural bilateral, uno del 70% y uno del 50% porque no sigue medicamentos, consume una gran cantidad de líquidos, consume una gran cantidad de sal. ¿Qué sucede con ese paciente? Tiene todo el líquido fuera del espacio vascular. Todo se encuentra en las cavidades pleurales. ¿Le vas a realizar la toracoséntesis o no se la vas a realizar? La respuesta es no, no se la vas a realizar porque yo no tengo ni una sola duda de que se trate de un trasudado. Entonces, no cumpliría como tal ninguna de esas indicaciones para ir y picarlo. Ahora que la gente lo haga en los hospitales, bueno, pues es otra cosa. Tú no seas de esos. Solamente estás realizando intervenciones innecesarias, exponiendo en riesgo la vida de tu paciente y aumentando el riesgo de infecciones adquiridas por procedimientos. Entonces, no hay necesidad de hacerlo a menos que tenga datos de sepsis, que se te hablen de origen pulmonar. Ahí sí saldrá un poquito del contexto. Siempre que solicito una toracoséntesis, tengo que estar consciente de que eso tiene que realizarse. Bacteriología, citoquímico, o sea, cultivos, realizarle una gasometría y realizarle tensión de gramos. Muy bien, todo esto es necesario. Y también el citológico. Todo eso se tiene que realizar cada vez que yo vaya a hacer una toracoséntesis. Entonces, si son las 3 de la mañana, pato no está abierto y ya sabes que el patólogo no te recibe líquidos que no se tomen en su turno o no hay laboratorio, el paciente no está descompensado porque le realizas una toracoséntesis a las 3 de la mañana. O sea, esas son las malas mañas que las guías de práctica clínica nos dicen que no deben de hacerse y como quiera nosotros la seguimos haciendo. O inclusive, peor, los residentes de mayor jerarquía castigan a los residentes de menor jerarquía porque dejaste pasar a un paciente que tiene un derrame plural. Entonces, pues no, es algo completamente mal, completamente mal. Si mi paciente no tiene una indicación de toracoséntesis, no se la hagas. Si mi paciente no tiene una indicación de urgencia de realizarle una toracoséntesis, no se la realices y no vas a poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. Muy bien, si tú tienes un empiema, muy bien, y lo necesitas llevar a Bacter para que le realicen la indicación de grado, tú determina qué patógeno es el que tiene o sospecha de que el derrame plural sea maligno y se te ocurre sacarle 3 litros a las 3 de la mañana, desperdiciaste todo el líquido y tu paciente lo van a dar de alta, se va a perder en el seguimiento, y tú, por esa actitud errónea, ya le costaste 6 meses en donde tu paciente pudo haber tenido un diagnóstico oportuno. Entonces, ya medio te viene en la cabeza, no hagas procedimientos que no deben de hacerse, no hagas cosas malas que parecen buenas. La toracoséntesis diagnóstica, además, nosotros vamos a solicitar cuando tengamos sospecha de tuberculosis, la adenosine de examinaza, que es el LADA, niveles arriba de 35, me pueden sugerir TB, con una sensibilidad del 88 al 100% y una especificidad del 81 al 97%. Cuando yo realizo la toracoséntesis y obtengo el líquido y lo mando a analizar, mi objetivo es clasificar si mi paciente tiene un trasudado o si tiene un exudado, y para eso utilizo los criterios del LIFE, que generalmente son esos tres, relaciono el EDH, pleural suero, proteínas pleural suelo, y el EDH, el líquido pleural, ¿no? Entonces, de acuerdo a los parámetros, yo voy a tener un trasudado, menor de 0.6, menor de 0.5, en menos de dos terceras partes, y exudado con estos valores. Yo puedo agregar el colesterol, muy bien, puedo agregar el gradiente sérico de albumina, y puedo agregar algunos otros, como por ejemplo, la adenosina de aminaza, que ya la vimos, la aminaza, que también hablamos, que se puede relacionar con la presentación de ruptura esofágica, o de pancreatitis, y así le puedo ir agregando cosas y cosas y cosas. Lo más común para un examen es que te pregunten estas tres, y que estas tres te las pongan y te las describan en el caso clínico. Algunas otras, aquí nos ponen causas frecuentes, menos frecuentes, causas raras, muy bien. Trasudado, ya sabemos que todas las crónicas, cardíaca, renal, hepática, te van a provocar un trasudado. Exudado, tuberculosis, malignidades, derrame para neumónicos, empiema. El tratamiento médico. Aquí principalmente, el tratamiento que yo voy a ir dirigido, las siguientes diapositivas, van a ver que se va a enfocar prácticamente en el derrame para neumónico, o en el empiema, porque es donde yo voy a dar un tratamiento dirigido al derrame plural. En las otras enfermedades, yo tengo que dar un tratamiento dirigido, pero a la enfermedad subsecuente. Si yo tengo una falla cardíaca, pues tengo que optimizar tratamientos con los diuréticos, disminuir la ingesta de líquidos, mejorar los medicamentos que ayudan en la falla cardíaca, si tengo una hepatopatía, aumentar, mejorar la dieta en proteínas de alta calidad, estar promoviendo yo el uso de diuréticos a unas dosis un poquito más adecuadas, si tengo un renal, pues estar realizando sesiones de hemodiálisis adecuadas, que tengan un buen ultrafiltrado para estar sacando todo el líquido que se queda, ¿no? Entonces, depende de la enfermedad subsecuente, es el tratamiento que tú le vas a dar en el derrame plural. El derrame para neumónico, pues evidentemente, tenemos que dar el tratamiento en base a medicamentos. La guía de práctica clínica me recomienda este tipo de esquemas, con la energía de la penicilina, linda, sola o en combinación, generalmente siempre vamos a iniciar penicilina, banco, linea solid en sospecha o confirmación de S.A.O.R. es mentilo resistente. Muy bien, y en población pediátrica, el tratamiento continuarlo hasta 10 días después de la resolución de fiebre, y de 2 a 4 semanas en forma ambulatoria. Pero, el tratamiento generalmente siempre se va a reservar cuando nosotros tengamos un derrame para neumónico ya con confirmación, si se puede, del patógeno. Si no, pues tendremos que iniciar de forma empírica. Si se trata de un empiema, aquí como vemos, tendremos que realizar, además del tratamiento antibiótico, un drenaje torácico. Muy bien, si yo tengo un derrame plural complicado, que me cumpla esos parámetros, entonces también tengo que realizar un drenaje torácico. Un derrame plural maligno recibante, drenaje torácico. Y así, cada una de estas indicaciones, voy a colocarle un drenaje torácico. El drenaje subtorácico no es otra cosa que la sonda intrapleural. Muy bien. Ese drenaje torácico, si tú te fijas, aquí nosotros estamos realizando el procedimiento, no somos nosotros, no es un paciente que nosotros conozcamos en una imagen, pero nosotros podemos ver cómo se está colocando la sonda pleural. Muy bien, que es esta que nosotros vemos aquí. Las recomendaciones de la GPC son de 10 a 14 French. Se va a estar realizando, muy bien, en la línea medio axilar, y dependiendo de la literatura que veas, te van a estar sugiriendo, desde el quinto espacio intercostal, hasta el 8 y 10 espacio intercostal. Generalmente siempre se hace en 8 y 10, pero tú vas a encontrar en algún punto que te lo recomienden en otra. Va a haber algunos dronemólogos que inclusive las pongan un poco más anteriores. Todo depende de dónde estés leyendo. Para fines de drenar, no es muy común que te pregunten en dónde se coloca el drenaje torácico en el contexto de un empiezo. Muy bien. Tras la colocación del drenaje torácico, mantener la succión a sus niveles, y se recomienda de sonda pleural cuando se cumplan esos criterios. Que tengamos un drenaje menor de 1 a 2 mililitros kilo día, o menos de 200 mililitros en adultos. Eso es en niños y esto es en adultos. Si mi paciente tiene esto, entonces ya puedo retirarle. ¿Por qué 200? Porque 200 mililitros es la cantidad de líquido pleural que nosotros producimos normalmente. Entonces, el paciente siempre va a gastar mínimo 200 mililitros. Entonces, no vas a esperar que no gaste, vas a seguir gastando. No hay que realizarlo. ¿Ok? La toracosentesis evacuadora, que no sería la colocación de una sonda hidropleural, sino más bien que yo le realizo una toracosentesis, le dejo un drenaje y evacúo de forma urgente, siempre se va a estar realizando cuando tengamos signos de disnea moderada o severa y un derrame plural masivo con desplazamiento. Mientras, no. Mientras, yo voy a realizar una toracosentesis a tu paciente, voy a valorar si tiene indicaciones de sonda, de drenaje torácico que yo estoy viendo aquí, que son estas. Si las cumple, le pongo el drenaje torácico y valoro a mi paciente de acuerdo a la cantidad y a cumplir estas metas para el retiro de la sonda plural. Si no tiene esas indicaciones urgentes, disnea moderada o severa, derrame plural masivo, desplazamiento contralateral mediastino, como ya te dije, es la toracosentesis diagnóstica. No le voy a hacer a todos toracosentesis evacuadoras. Entonces, ese señor que te llega a las 3 de la mañana con un derrame plural de dos terceras partes, que no me desplace estructuras, que no me provoca una disnea moderada ni severa, no le tengo que realizar una toracosentesis evacuadora y mandarlo a su casa. Tengo que estudiarlo si yo quiero realizar un abordaje de ese líquido plural. Si no me queda duda, porque ya ha residivado con derrames plurales, ni siquiera le hago la toracosentesis, porque no hay datos de inflamación, no ha habido pérdida de peso, no ha habido cambios en su enfermedad de base. Entonces, yo sé que es porque no se toma el medicamento o no tiene un buen control. Entonces, no hay necesidad de realizar el procedimiento invasivo. Muy bien. Puntos importantes se los dejan aquí. No hay necesidad de ahondar mucho en eso. Lo que sí es importante es esta otra cosa de acá, que es el manejo de los fibrolíticos. Generalmente, nosotros el tratamiento va a ser escalonado. Yo le voy a realizar la zona intraplural. Si no me mejora con esto, paso al manejo de fibrolíticos, porque son empiemas que no mejoran. Y esto es porque son de contenido muy viscoso. Entonces, la sonda se tapa. La sonda no llega a cumplir la función que necesita. Entonces, le pongo fibrolíticos para deshacer estas aceptaciones, estas formaciones que hacen dentro del líquido pleural y permitir un mejor drenaje. Contraindicaciones, las mismas que hablamos de infarto, efectos adversos, esos que nosotros vemos aquí. Se van a estar reservando. Entonces, ¿cuándo falla el tratamiento con la sonda intrapleural? Muy bien. Si esto, esas son las dosis, si esto no me mejora, entonces vamos a pasar ahora al tratamiento quirúrgico. Y el siguiente paso es el BATS, la cirugía torácica videoasistida. Cuando mi paciente se encuentre en fase 2, fibrolítica purulenta o 3 organizada, que ya le realicé una sonda intrapleural, no funcionó, ya le puse un fibrolítico y no funcionó, bueno, entonces lo paso a BATS. Y a el BATS me va a permitir darle la resolución adecuada del empiema que tiene tu paciente. Si a pesar del BATS no funciona, entonces lo paso a una toracotomía abierta, con la finalidad de sacar todo lo que haya que sacar, permitir una adecuada expansión del parenquima pulmonar y además mejorar yo el cuadro que tiene mi paciente. Si no podemos realizar la toracotomía abierta, hay otras opciones, ventana plurocutánea, alternativo en condiciones que no te van a tolerar la decorticación y también en pacientes que tienen alto riesgo clínico para llevar a cabo una decorticación. Podemos realizar esta ventana plurocutánea. Muy bien.